Encontrarnos tú y yo Es un juego fantástico El amor es más que amor Como en un sueño mágico Descubrirnos tú y yo Palmo a palmo idénticos Has vivido más que vivir Has vivido todo al máximo Cariño mío Dos aguas van formando Un mismo río Tus sueños negociando Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Yo no sé vivir sin ti No sé cómo decírtelo Porque uno como tú No podría inventármelo Yo no sé vivir sin ti Para mí Eres el único Eres todo lo que soy Tú al primero Tú al último Cariño mío Los aguas van formando Un mismo río Tu sueño se va haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Dos aguas van formando Dos aguas van formando Un mismo río Tus sueños se va haciendo Sueño mío Y ya no hay diferencia Entre tú y yo Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Cariño mío Gracias.